¿Crees que no hay magia en el mundo? El desafío de hoy te hará pensar en ello. Demostraremos que la magia existe. Te espero un desafío con misteriosas cajas fuertes. ¡Bienvenido! Veamos quién la lleva. ¡Samanta! ¡Oh, es injusto! Bueno, pero tengo que hacerlo. Uno, dos, tres... ¡Hora de esconderse! Me voy a meter acá. Vaya, he encontrado un cuarto muy interesante. Creo que nadie me encontrará aquí. ¿Qué es eso? ¡Una araña! ¡Es tan peluda y repugnante! ¿Qué son estas cajas? Son tan coloridas y hermosas. Veamos qué hay dentro. ¡Ups! ¿Qué es esto? Parece que me está jalando. Bueno, es hora de buscar. Emma, veo tus piernas. Te hubieras escondido mejor. ¿Dónde está Alice? No lo sé. Hay una puerta por aquí. Quizás esté ahí. Oye, mira, hay una llave. No podría estar en esa caja pequeña, ¿verdad? Abrámosla y veamos. Ya voy primero. Sé que me espera algo desagradable. Pero qué raro, no hay nada. ¡Es una cucaracha! ¡Y está encima mío! ¡Quítenla de encima! Vamos, mira, no da tanto miedo. Incluso diría que es bonita. ¿Quieres tocarla? No, no lo haré. Es muy espeluznante. ¡Y tiene bigotes! ¿Qué? Bueno, mientras te preparas, me ocuparé de mi caja. ¡Oh, qué suerte tuve! ¡Es una galleta Oreo enorme! ¡Genial! Veamos qué me espera. ¡Oh, es una hermosa varita mágica! Solo queda por descubrir qué puede hacer. ¡Genial! ¡Puedo hacerlas volar! ¡Es un viaje increíble! ¡No, no está nada bien! No vuelvas a hacer eso. Deja de jugar con tu varita. ¡Y yo comeré mi galleta deliciosa! ¿Quizás también quieras darme un bocado? No, me ocuparé de ella yo misma. ¡Sabe muy bien! ¡No, no importa! Tengo un plan de venganza astuto. Y muy desagradable. ¿Qué te parece si este amiguito va a posar en tu galleta? La cucaracha es bonita, pero fuera de mi galleta. ¿Qué? Está bien. Entonces me quedaré con tu galleta. Irá directamente a mi boca. Oye, ¿no te da vergüenza? ¡Era mía! ¡No es justo! ¡Vamos! ¡Te toca a ti! Aparentemente tendré que hacerlo. ¡Vaya que valiente eres! No, dejaré que esta cosa vuele. Emma, tienes que comértela. ¡Este es asqueroso! ¡Este es asqueroso! ¡Este es asqueroso! ¡Este es asqueroso! Tengo una idea. Ya que mi varita puede hacer volar cualquier cosa, entonces puede hacer que estos dulces vengan hacia nosotras. ¡Uy, hay un montón de dulces diferentes! ¡Quiero uno! Creo que es suficiente para mí. ¿Qué os he hecho? ¡Rompiste mi varita! Ahora solo me queda comer y llorar. Yo creo que es suficiente para un año entero. Esta vez yo voy primero. Parece que me espera algo bueno. ¡Exacto! ¡Una botella entera de mi Coca-Cola favorita! ¡Oh, no! ¡La dejé caer! ¡Ahora va a explotar! ¡Oh, no pasó nada! ¡Perfecto! ¡Ahora voy yo! ¡Oh, no! ¡Sabía que me iba a tocar algo horrible! ¡Odio los limones! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Guau! Bueno, me preguntan qué tengo yo. Ojalá sea algo mágico. ¡Guau! ¡Es una nube de caramelos! ¡Solo he visto esto en dibujos animados! ¡Está delicioso! ¡Saca tus manos! ¡Es todo mío! ¡No dejaré que me los quiten! ¡No los necesito! ¡Tengo Coca-Cola! ¡Oh, vaya! ¡Creo que tomé demasiado! ¡Oye, qué asco! ¿No te han enseñado modales? ¡Y eso no es todo! ¡Aquí va la segunda! ¡Sí! ¡Ya estoy mejor! Bueno, te toca a ti. Pero yo odio los limones. Aunque tengo una idea de cómo comerlos. Puedo hacer un jugo y será más fácil tomarlo. ¡Qué ingenua! ¿Crees que el jugo será más sabroso que los limones? ¡Estoy segurísima! ¡Aquí voy! ¡Oh, no! ¡Parece que tenías razón! ¡Es imposible de tomarlo! ¡Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Estamos empapadas! ¡Asqueroso! ¡Me pregunto dónde están los dulces! ¡Nube! ¿Por qué no me das mis dulces? ¡Genial! ¡Ahora tengo un montón de dulces! ¡Sí, suficiente para todos! ¡Claro que no! ¡Es mi nube! ¡Y no quiero compartir con ustedes! ¡Ok! ¡Estamos llenas de esquitos! ¡Fantástico! ¡Qué me espera esta vez! ¡Parece que algo genial! ¡Exacto! ¡Miren qué dona tan deliciosa y brillante! ¡Guau! ¡Y no solo puedo comerla, sino también jugar con ella! ¡Oh, todavía tengo que aprender a atraparlo! ¡Me pregunto dónde se fueron las cajas! ¡Bueno, no me importa! ¡Tengo esta deliciosa dona por comer! ¡Oye, ¿me invitas un poco? ¡Claro que no! ¡Me mordí el dedo por tu culpa! ¡Ahora me duele mucho! ¡Yo siempre tengo una curita a la mano! ¡Muchas gracias! ¡Me siento mejor! ¡Me pregunto qué me espera a mí! ¡Oh, vamos! ¡Es algo asqueroso! ¡No tuve suerte otra vez! ¡Odio los huevos, especialmente cuando están crudos! ¿Qué debo hacer con ellos? ¡Tienes que comerlos! ¡Y te podemos ayudar! ¡Oh, lo siento! ¡Fue de casualidad! ¡Vamos! ¡Tienes que comerlo! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Oh, miren a este pequeñín! ¡Qué hermoso! ¡Ahora es mi mascota! ¡También quiero una mascota así! ¡Oh, no! ¿Por qué hay un huevo aquí? ¡Pensé que iba a haber un pollito! ¡Porque solo las chicas amables tienen suerte! ¡Me pregunto qué me espera! ¡Es una especie de bomba o explosivo! ¿Qué? ¿Explosivo? ¡Tenemos que escondernos urgente! ¡Ayuda! ¡Tal vez pueda apagarla! ¡Tengo que cortar un par de alambres! ¡No creo que empeore las cosas! ¡Guau! ¡Cuántos dulces! ¡Parece que era una bomba de caramelos! ¡Súper! ¡Y ahora mi pollito tiene un huevo de chocolate! ¡Hola, Tadas! ¡Guau! ¡Qué helado tan delicioso! ¡Yo también lo quiero! ¡Hola, belleza! ¿Cómo estás? ¡Qué guapo! ¡Oye! ¿Estás congelado o qué? ¡Genial! ¡Puedo probar su helado! ¡Oye! ¿Cómo te atreves? ¡Oh! ¡Helado para mí! ¡Genial! ¡Helado para mí! ¡Helado para mí! ¡Helado para mí! ¡Helado para mí! ¿Qué? ¿No les enseñaron que es malo robar de otras personas? ¿Quién hizo esto? Bueno, no importa. Les daré una lección. Bueno, sugiero que veamos qué nos tocó esta vez. ¿Eso es todo? ¿Una galleta para los tres? No será suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, creo que tengo una idea. ¡Tenemos que abrir estas cartas! ¡Oh! ¡Ni siquiera la voy a probar! ¡Qué mala suerte! ¡Genial! ¡Yo podré morderla! Bueno, significa que yo lameré. Quería comerla. Soy la más hartuda hoy. Aunque tengo la idea. Samantha, ¿puedo ser la primera? ¡Claro! ¡Adelante! Puedes comerla. Tal vez no pueda morderla, pero puedo lamerme la parte más deliciosa. ¿Qué? ¡No me dejaste nada! No te preocupes. He dejado un poco de saliva para ti. Aquí tienes. ¡Buen provecho! Por cierto. Mi baba está dulce. ¡Vamos! ¡Qué pesadilla! ¡Esto es asqueroso! Es como si un perro me hubiera lamido la boca. Oye, ¿yo qué tengo que ver con eso? ¡Qué desagradable! Es hora de abrir. ¿Puedo hacerlo yo esta vez? Veamos. Oh, no. Parece que es un cactus. Quizás sea de chocolate. Hay que comprobar. ¡Auch! No. Es una lástima. ¿Es de verdad? ¡Qué horror! ¡Es una espina! ¡Sé cómo ayudarte! Tengo un par de curitas aquí. Justo lo que necesitas ahora. Gracias, Jack. Eres un verdadero caballero. Bueno, parece que ha llegado el momento de abrir las cartas. ¡Genial! ¡No la tocaré! Yo tendré que lamerlo. ¡Oh, no! ¿Y yo morderlo? ¡Qué terrible! Sí, qué mala suerte. Además, vas primero. Yo, porque yo no. ¡Tú! ¡No tú! ¡Vamos, pelean como niños! ¡Es tuyo! ¡No tuyo! ¡Suficiente! ¡Voy a resolver su problema rápido! ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Oh, buena idea! ¡Piedra, papel y tijeras! ¡Gané! ¡Vas tú, Jack! ¡Qué doloroso! ¡Pobre Jack! Vamos a ver una broma. De hecho, mi lengua no era de verdad. Es una broma tonta. Tienes que lamerlo de verdad. Está bien, está bien. Lo probaré. Aunque, ¿para qué arriesgarme? Tengo una mejor idea. Voy a hacer que este cactus sea completamente inofensivo. Así definitivamente no tendrá espinas. Y ten cuidado la próxima vez. Lo siento. Bueno, ahora sí puedo lamerlo. Con seguridad. Y tú puedes morderlo. Dámelo, lo probaré. ¡Es asqueroso! ¿Por qué otra vez a mí? ¿Yo qué tengo que ver con todo esto? ¡No fui yo! No fui yo. ¿A qué huele? Parece que huele debajo de la tapa. Hay que ver. ¡Piu! 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 Ok. Oh, eso es lo que temía. Es un pescado apestoso. ¡Qué asco! ¡Qué terrible! Bueno, veamos las tarjetas. Oh, no. Tengo que lamerlo. Bien. No haré nada. Suerte para mí. ¡Au! 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 Eso dolió. Bueno, no importa. Yo tendré que morderlo. No, no estoy de acuerdo. Tienes que hacerlo. Así que empezaré a lamerlo primero. Es más difícil de lo que pensaba. Pero debo hacerlo. Vamos, yo puedo. Solo un segundo. Vamos ya. Te voy a ayudar. ¡Mucho mejor! ¡Asqueroso! ¿Cómo te atreves? Me voy a vengar. ¡Aquí! ¡Come tu pescado! ¿Qué hiciste? ¡No estaba preparada! Voy a vomitar. ¡Qué olor tan desagradable! Pero eso no es todo. Aún queda la mitad del pescado. Déjame en paz. ¡Au! ¡Eso dolió! ¿Por qué lo hiciste? Bien, abrimos. ¡Vaya! ¡Qué gran pastel! ¡Quiero comerlo! No. No tan rápido. Primero las tarjetas. Sí, aquí están. Abrimos. ¡Genial! ¡Puedo lamerlo! ¡Bien! ¡Voy a comer! ¡A mí no me tocó nada! ¿Por qué siempre debo sufrir? Aunque puedo probarlo igual. Está delicioso. Podría comerme todo el pastel. Mantén tus manos alejadas. Aquí vamos. Oye, más despacio. Déjame un poco. ¡Tan sabroso! ¡Suficiente! Tienes que compartir. Oye, ¿qué haces? ¡Oh! Tengo pastel en la nariz. ¡Genial! ¡Tenías razón! ¡Es increíble! Oye, Samantha, ¿puedes compartir con nosotros también? ¡Vamos, por favor! ¡Claro que no! ¡Es mío! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? ¡Ahora estoy cubierta de pastel! ¡Suficiente! ¡Ya verán! ¡Oye, espera! ¡No! ¡Ay, ¿qué haces? ¡Yo creo que es delicioso y divertido! Me pregunto qué hay dentro. ¡Oh, no! Parece que esto no sabrá delicioso. ¡Es terrible! Veamos nuestras tarjetas. ¡Oh, no! ¡Tendré que morderlo! ¡Bien! ¡No me tocó nada! Entonces yo tendré que lamerlo. Bueno, no es tan difícil. Sí me tapó la nariz. Realmente no da tanto miedo. ¿Y qué pasa si te quitamos la pinza? ¡Oh, no! ¡Asqueroso! Jack, ahora tú. ¡No! ¡No puedo comerlo! ¡Es desagradable! Pero tienes que hacerlo. ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Oh, no! ¡Asqueroso! ¡Finalmente aire fresco! ¡Ni lo digas! ¡No! ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡Ese olor otra vez! ¡Ayuda! ¡Oh, me caigo! ¡Vaya! ¡Lo siento! ¡Veamos juntos! ¡Genial! ¡Goma de mascar! ¡Sí! ¡Ahora queda abrir las cartas! ¿Qué tengo yo? ¡Oh, ni siquiera puedo comer! ¡Y yo podré masticarla! ¡Genial! ¡Lamer! ¡La goma de mascar no se lame! ¡Se mastica! ¡Tú vas primero! ¡Aquí tienes! ¡Genial! ¡Espero que esté muy sabroso! ¿Para qué perder el tiempo cuando pueda lamerla toda? ¡Bingo! ¡Se guau! Definitivamente sabrá mejor así. ¡Oye! ¡La vas a arruinar todo! ¡Dámelo! ¡Ahora está toda babiada! ¡Pero fue delicioso para mí! ¡No me la comeré! ¡Es asquerosa! ¡Oye, ¿yo qué tengo que ver con esto? ¡Terrible! ¡Estuvo muy gracioso! ¡Puedes encontrar más desafíos geniales y divertidos en nuestro canal! ¡Así que suscríbete! ¡Y no te olvides de dejarnos un me gusta! ¡Nos vemos pronto! ¡Chau, chau! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video